Hola, ¿qué tal? Les saluda Lourdes Espinosa Peña. Soy docente de Crecotillo, un distrito de la provincia de Suyana. En esta oportunidad felicitar a Radio Cutivalú por sus 34 años de vida institucional. Una radio que está siempre al servicio de los más necesitados, sobre todo en la niña, niños, adolescentes, mujeres y poblaciones vulnerables. Que Dios les bendiga. Mamita María siempre los acompañe para que sigan defendiendo, impulsando el valor en el don de la vida y sobre todo el amor, el respeto y la dignidad de todas las personas que son víctimas de violencia. Un fuerte abrazo, un mar de bendiciones.